Hola que tal amigos, como están? Soy Juan del Campo y esto es otro video más El día de hoy señores vamos a enseñar a medir el diámetro de nuestro árbol Este es un dato muy importante dentro de nuestro inventario forestal Así es, hay que tener un inventario forestal a la hora de empezar a ofertar nuestros productos Qué más importante que poder conocer qué es lo que tenemos, tanto en diámetro, o sea en grosor, como en altura Para el día de hoy simplemente vamos a necesitar un solo instrumento, así es, una cinta métrica O en su defecto, una cinta diamétrica y ya vamos a explicar cuáles son las diferencias Cuando nos referimos a una cinta métrica, nos referimos precisamente a una cinta como estas Que tiene sus unidades de medida en centímetros A eso denominamos una cinta métrica Es precisamente y muy similar a la que usan los modistas para la preparación de sus vestidos Cuando nos van a medir nuestra cintura o nuestras unidades corporales El instrumento que vamos a usar entonces es una cinta métrica Una cinta métrica que tiene sus unidades en centímetros y metros Específicamente, pues esta nos va a servir para medir la circunferencia Es una parte muy importante de toda medición de árbol Como pueden observar, la cinta métrica que vamos a usar Tiene unidades de medidas tanto en centímetro como en metros Y esta parte es muy importante precisamente para poder medir la circunferencia de nuestro árbol Circunferencia de nuestro árbol es que nos va a servir para poder calcular el diámetro de nuestro árbol Y ya vamos a explicar precisamente que es el diámetro de un árbol Sin embargo, en el mercado también existen cintas diamétricas Precisamente las cintas diamétricas nos permiten medir directamente Sobre nuestro árbol el diámetro de una vez Como pueden ver acá, la cinta diamétrica tiene unas unidades totalmente distintas Y específicamente nos menciona que es una cinta diamétrica Por lo tanto, sus unidades ya van sobre 3.141516 que es pi En el momento de medir el fuste o nuestro tallo o nuestro árbol Tenemos que tener claro un concepto muy importante El primero es la circunferencia Y el segundo es el diámetro No antes de eso hay que tener algo muy en cuenta Hay que tener que hay un estándar a nivel nacional Para poder medir nuestro diámetro a la altura del pecho Eso significa medir a 1.30 metros Desde la base del árbol hasta el punto donde vamos a hacer la medición Para el caso de este ejemplar, de este árbol que es un eucalipto Vamos a hacer la primer medida en este caso para saber Dónde quedan los 1.30 Vamos a tomar nuestra cinta métrica Y vamos a medir desde la base Hasta donde tenga 1.30 Finalmente ya hemos medido desde la base 1.30 metros El lugar preciso donde vamos a hacer la toma de la medición Hay otras maneras precisamente de ahorrarnos el tiempo Y de hacer esta medición de árbol en árbol Si son muchos árboles no necesariamente tenemos que medir árbol por árbol Para eso simplemente podemos usar una rama muy sencilla como estas Que está cortada a los 1.30 Esto significa que tiene desde este momento hasta esta parte Tiene 1.30 metros también Y esto nos va a facilitar precisamente el trabajo en campo Simplemente tenemos que posicionar la rama acá Y en el punto donde ya sabemos que es 1.30 Vamos a hacer la medición de nuestra circunferencia Si tenemos el metro Ya saben que el metro es este mismo que utilizamos O que utilizan los modistas Si no también podemos usar directamente nuestra cinta diamétrica Recuerden que tenemos dos herramientas El metro con el que vamos a medir la circunferencia O nuestra cinta diamétrica Con la que podemos medir directamente el diámetro Sobre el fuste del árbol Llegó el momento de medir la circunferencia de nuestro árbol Ya sabemos que tenemos entonces dos herramientas a la mano Una muy económica que podría ser simplemente una cinta métrica La que usan los modistas Y otra un poco más especializada como la cinta diamétrica Que también se puede encontrar en el mercado Desde los 10.000 pesos Aproximadamente 5 dólares Esta que yo tengo en mis manos Es básicamente una cinta diamétrica con estuche de pasta También pueden vender simplemente La sola cinta diamétrica sin estuche Es un poco más económica En el caso del precio colombiano Tiene un costo alrededor de los 10.000-15.000 pesos La pura cinta Esta cinta diamétrica que ya viene con estuche Básicamente tiene un costo de 30.000 pesos Sin embargo Hay algunas cintas diamétricas Que tienen costos superiores Cercanos a los 150.000 200.000 hasta 300.000 pesos colombianos Esto porque vienen metalizadas Son mucho más profesionales Pero podemos usar como se dan cuenta Desde una simple cinta métrica Que usa un modista Hasta una cinta diamétrica Que es mucho más especializada Vamos entonces a medir el diámetro de nuestro árbol Para poder medir el diámetro de nuestro árbol Entonces tenemos que fijarnos Que las unidades de medida de la cinta Primero que todo estén en centímetros O sea, esté usando la cinta por el lado que es Porque la mayoría de cintas También tienen por el lado reverso La medición por pulgadas Entonces también tienen que tener mucho cuidado Vamos a recorrer La circunferencia de nuestro árbol Y vamos a llegar al punto Donde precisamente tiene Ya sabemos entonces Que nuestro árbol A los 1.30 Mide 58 centímetros De circunferencia Esto es muy importante Este estándar de altura Donde se toma la medición del árbol Puede cambiar de país en país Acá en la descripción de nuestro video Vamos a dejar Algunos estándares De medidas O de alturas De diámetro de altura al pecho Si se dan cuenta Ustedes Se le denomina Diámetro de altura al pecho Porque precisamente el 1.30 Puede dar en el pecho Sin embargo Sabemos que las alturas promedios De las personas En todos los países Son diferentes y varían Este diámetro de altura al pecho Precisamente se hace Para poder medir Con la mayor tranquilidad Y mayor comodidad Y este puede variar O cambiar De acuerdo al país En la parte de abajo En la descripción Vamos a dejar Los diferentes diámetros Alturas de pecho Para algunos de los países Donde ya se conoce O está estandarizado Este concepto de circunferencia Es muy importante Tenemos que tener en cuenta Dos términos muy importantes La circunferencia Que es la que hemos acabado de medir O sea Lo que rodea al árbol El área que rodea el árbol Y el segundo término Es el diámetro Es básicamente la sección Que cruza De un lado Al otro lado Si nos tomamos el tiempo Para hacer la relación De circunferencia Que ya dijimos Que tenía un aproximado De 58 centímetros Y hacemos el cálculo Sobre 3.141516 Que es pi Nos va a dar el diámetro Lo que tenemos que hacer Es nuestra circunferencia Sobre 3.141516 Que es pi Y eso nos va a dar Aproximadamente 18.4 centímetros De diámetro directamente Que es la relación Entre este punto Hasta este punto Sin embargo Ya hemos mencionado Que también podíamos usar La cinta diamétrica Esta cinta diamétrica Nos va a ahorrar Precisamente Ese cálculo De 3.141516 Que es pi Con la cinta diamétrica Podemos medir Directamente Sobre nuestro árbol El diámetro Vamos a tomar entonces El mismo ejemplar Para poder hacer la prueba Vamos a cuadrar Nuestra cinta diamétrica Precisamente Para poder medir Directamente Sobre nuestro árbol Antes de irnos A usar La cinta diamétrica Es importante Es importante Nuevamente saber Cuál es el lado Por donde nos va a arrojar Los centímetros Si ustedes se dan cuenta En la parte inferior Están los centímetros Y en la parte superior Están las pulgadas En este caso Debemos tener Mucho cuidado A la hora de utilizar Nuestra cinta diamétrica Para hacer la medición Vamos a hacer la medición Entonces Como pueden observar Una vez Hemos hecho O realizado La medición Directamente Con la cinta diamétrica Ya no vamos a obtener La circunferencia Vamos a obtener Directamente El diámetro A la altura del pecho De nuestro árbol Entonces Como podemos observar Acá tenemos Básicamente 18.4 centímetros Esto significa Que Cualquiera de los dos Métodos Es factible No es necesario Tener dinero Para hacer un inventario Desde que sepamos Conceptos tan básicos Como el de circunferencia O el de diámetro Es muy importante Y vamos a poder Realizar nuestras mediciones Nosotros mismos No importa en el lugar Que usted se encuentre Si se encuentra En la finca más lejana En la montaña En la parte superior De la montaña En la parte inferior Cerca de la carretera En una ciudad En un poblado Va a poder realizar Su medición Usted mismo Ahora que hemos explicado Sobre cómo medir Precisamente Nuestro diámetro A la altura de pecho En un árbol Llegó la hora De también medir La altura Sin embargo Esto lo vamos a hacer En un próximo video No se lo pueden perder La altura del árbol Y el diámetro Son dos complementos Con esto Vamos a poder hallar Los volúmenes De nuestros árboles Ya que se considera Que un árbol Es un cilindro Y como el cilindro También podemos calcular El volumen De un árbol Con nuestro diámetro A la altura del pecho Y la altura total De nuestro árbol Los esperamos En un próximo video Donde aprenderemos Entonces A medir La altura De nuestro árbol Con eso Tendremos Los dos elementos Más importantes A la hora De hacer un inventario Forestal El diámetro Y la altura Muchas gracias Y los esperamos En un próximo video Hasta luego ¡Gracias! Amén